Te damos la bienvenida a la Universidad del Sagrado Corazón y en especial al Departamento de Ciencias Naturales, departamento que has seleccionado para hacer una carrera profesional. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Para nosotros en Ciencias Naturales es bien importante que tengas un buen comienzo y para esto se te requiere que durante una semana antes de iniciar las clases estés con nosotros en lo que hemos llamado el Prep College Week. Durante esta semana vas a recibir orientación sobre lo que se espera de ti mientras estás aquí haciendo tus estudios universitarios. Esta semana se inicia el día 11 de agosto. Este día la universidad desde su decanato de asuntos estudiantiles ha organizado una actividad donde recibirá a todos los estudiantes que ingresan nuevo a la universidad de diferentes departamentos y este día tú vas a estar aquí también con otros estudiantes de otros departamentos. Ese día también nosotros, personal del Departamento de Ciencias Naturales, te vamos a dar un recorrido por el departamento para que conozcas sus instalaciones, veas sus laboratorios, sus salones, conozcas profesores y además de eso te vamos a orientar sobre lo que vamos a estar haciendo en los días 12, 13 y 14. Estas actividades forman parte del proyecto de STEM 2, que es un proyecto dentro de nuestro Departamento de Ciencias Naturales que fomenta el estudio de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería y todo esto y todo lo que se relaciona a las ciencias naturales. En estos tres días te vamos a estar ofreciendo una serie de actividades donde vas a compartir con tus compañeros, ¿verdad? Para el nuevo año escolar vas a conocer quiénes serán tus compañeros de estudio, vas a conocer profesores, vas a conocer los técnicos de laboratorio y otro personal de apoyo, además que vas a compartir con estudiantes que ya llevan varios años en nuestro departamento y que te acompañarán durante esta semana y durante el resto del semestre, porque sí te hemos organizado un programa de manera que vas a tener, vas a contar con la ayuda de mentores durante el semestre para que te sientas más seguro, para que te sientas, ¿verdad? Que empiezas tu carrera universitaria con una orientación adecuada y donde tú puedas aclarar dudas que te van a surgir durante el proceso. Bien, en esta semana vamos a tener especialistas en el área de ciencias que van a estar ofreciéndote talleres, charlas, orientaciones y vamos a iniciar esto el martes 12. En la mañana del martes 12 te vamos a recibir los ujieres y mentores del proyecto a la entrada del Teatro Emilio Belaval. De allí nos vamos a mover al salón donde te explicaremos lo que vamos a estar haciendo durante la semana, te entregaremos los materiales de trabajo para la semana y allí tendrás la oportunidad de compartir por primera vez con ese grupo de estudiantes, de compañeros, ¿verdad? Que al igual que tú, inician sus estudios universitarios en nuestra universidad. Las actividades las hemos organizado de tal manera que durante las mañanas del martes vas a estar recibiendo orientación, vas a estar contestando unos cuestionarios y durante la tarde inician tus talleres. Estos talleres se extienden de 1 a 4 de la tarde y el miércoles y el jueves, de igual manera, llegas aquí a las 8 de la mañana, iniciamos los talleres a las 8 y media hasta las 4 de la tarde. Bien, nosotros te vamos a estar ofreciendo meriendas, tú puedes venir y comprar tu almuerzo aquí en la universidad, tenemos una gran cafetería, ya verás que la vas a disfrutar mucho y tenemos unas instalaciones que sabemos que van a ser de tu agrado. Contamos contigo, es importante que pongas esta fecha en tu calendario, recuerda, lunes 11 de agosto hasta el jueves 14 de agosto. Sé que lo vas a pasar bien, te vas a sentir cómodo y cuando ya tú tengas que llegar el día 19, que es nuestro primer día de clase, verás que te vas a sentir que llegas a una casa que te es familiar, a un lugar que para ti ya has podido establecer lazos con él durante esta semana. Por eso es que es bien importante que te animes, que lo pongas y que entiendas que es requisito el que asistas a estas actividades. Te esperamos, díselo a tus compañeros que conozcas que también vienen para nuestra universidad y a nuestro departamento. Y recuerda, tenemos una página en Facebook que te la hemos enviado en las cartas que te hemos invitado. Entra a ella, danos like, de manera que sepamos que estás ahí y que contamos contigo. Te esperamos hasta el próximo lunes 11 en la Universidad del Sagrado Corazón.